Y yo llegué a la grasa temblando de miedo Y te pedí el perdón porque no soy el Pepe Te confesé que no soy el niño del Oxxo Y dejé en tu balcoba después un porro Tus besos eran soles en mis momos negros Tu sonrisa y la mía se dijeron un momo Y brotaron frases poco tradicionales En un homero y un momero soltero Y ese fue el momazo más bueno del mundo Aunque no jugara tan solo un segundo Más no me arrepiento de haberme reído Porque la grasa es un sentimiento Y ese fue el momazo más bueno del mundo Aunque no jugara tan solo un segundo De que no me arrepiento de ser un blasoso Porque la grasa es un sentimiento Y ese fue el momazo más bueno del mundo No, 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 no